Vendaval sin rumbo Que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desfeno Por vivir soñando con un imposible Para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas traerme aromas De su cuerpo Para perfumar el corazón que por su amor Casi, casi